¿No te han llamado? ¿Has recibido llamadas de Real Show de la producción? ¿Estás ahí malo? Ahí está. Arregla, arregla por programa. Porque veo su celular sonando, tula. No, 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 no. Mira, yo le he dicho en reiteradas oportunidades. Por cierto, a veces están llamando en la vida real. ¿Cómo decís? No, la verdad, la verdad... ¿Y el aire? Sí, por favor, creo. Tiene que ver el programa. No, la verdad es que no, 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 no. Me encanta el baile, me encanta disfrutarlo. Esa cosita que te provoca y dices, ay, te emocionas. Pero hay cosas que ya uno tiene que priorizar, ¿no? Y siempre le he dicho, y yo no digo que ir a ella sea malo, pero la tranquilidad de mi familia, mi tranquilidad, creo que en este momento por lo menos está por encima de todo. En este momento. O sea, no es que se descarta totalmente, rotundamente, que nunca pisarías una pista de baile. Bueno, yo siempre he pisado pistas de baile, porque también muchas veces me invitan como jurado a Estres Guerra. Claro. Así que... Pero por ahí... Pero pista de baile. Pero en el gran show... Escúchame. La verdad es que siempre voy a shows, porque muchas veces... Pero de repente... Hermana, ya fue, pero... Pensando. Pero de repente como jurado... No, a mí me parece que hay un jurado súper bueno, ¿no? A mí me parece que está patch... Pero son otros géneros, tú... El género tuyo es la cumbia, por ejemplo. Pero escúchame, tú tienes buena experiencia. Yo te he visto bailando siempre. ¿Ha sido jurado en Estres Guerra? Mira, yo no sé si la experiencia me está diciendo vieja o experimentada. Tú empezaste en el nido casi. Sí, pues yo empecé bailando. Uy, acá también empezó. Ay, Dios mío, ya pasa el otro año. A ver, por favor, póname una musiquita para bailar y recordar. No, a ver, no, vamos a una cosa. Tú bailas y yo digo si bailas. Ya, ok, ok. Tú estás en mil y tú estás joven, así que vaya usted a mover el negocio. A ver, tú damos que yo estoy en el show y tú eres jurado. Mueve, mueve lo que te costó. Vamos. No, a ver. Eso. Gózate. Mira, mira, mira. Mira, la veo un poquito así angostita, ¿no? Se hace. Sí, se hace, ¿no? Ese es el perfil. Sea riquita, eh. Sea riquita. Tienes que enseñarme, tienes que enseñarme. Tú la puedes. Tú la, cómo se movía en aquellos tiempos. Suéltala, por favor. Enséñame, tú la, no, vamos a una cosa. A ver, a ver, a ver. Ella se venía en falda. A mí me traen una tanga y yo me la pongo y bailo ahorita para todo el mundo. No, no, mira lo que estás diciendo, que ya quedó grabado, ¿ah? Pero por supuesto, ¿por qué no? Ábreme el vestuario de Risas de América. Ábreme el vestuario. Que hay un montón ahí que dicen Tula. Exacto, con nombre y todo. ¿Te imaginas Choquita ver a Tula? No, no, fuera de gracia y todo de broma, a mí me encantaría ver un show de Tula Rodríguez como las verdaderas bebés que había en ese tiempo. Sí, ¿no? Eras tú y era Mariela. Chicos, ¿le gustaría ver a Tula en los verdaderos trajes DVD? Mamacita. Ahí está. Ay, la verdad. ¿Quién ha puesto mamacita? Es mi papá. Pero, pero no, escúchame Choquita. Me quedaría sin esposo. Me quedaría sin esposo, claro. ¿Cómo haríamos con el esposo? No, yo se lo fan. Javier, ¿celoso? No, 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 no es celoso realmente, ¿no? Porque yo no creo haberle dado motivo, pero sí hay cosas en las que él me dice frontalmente, esto no me gustaría, esto no, y yo también propongo, y a mí no me gusta esto. Pero si tú, por ejemplo, te dan una propuesta y te dicen, queremos que regreses a las plumas y lentejuelas, solo por única vez. Sí, pero ya ha habido, ya. Ya ha recibido. Pero no, pero no, yo recuerdo que esa vez estaba todo media tapadita todavía, pero tú tienes el body, el body. No, pero estoy tacuchi, ¿ah? Pero como le gusta el peruano. Estoy tacuchi, en este momento estoy tacuchi, tengo un tema, pero bueno, estoy media tacuchi, espérate, mis 5 kilos menos. Oye, Choquita, Choquita bajó de peso 10 kilos en una semana, ¿no? Vamos a ver. ¿Quién? ¿Quién? Bajó de peso. Pero ahora ya se estrena también la nueva temporada del Grand Show, así como termina hoy día. Hoy día están presentando a los nuevos héroes, a estos nuevos competidores que van a dar la nueva temporada. ¿Hoy los presentan? Hoy voy a estar, así como hoy día en la mañana estoy con Tula Rodríguez, en la noche también estaré con la señora Gisela Balcarce para saber quiénes son, quiénes son los que van a estar en esta nueva temporada. ¿Eso qué quiere decir que me vas a ver en la noche? ¿Y tú me acompañas? Vamos. Ay, no entendió el mensaje, ¿ves? Choquita, eso es lo mío. Seguro, se ha dormido tarde. Sí. Vamos a ver la nota, gracias. Vamos a ver la nota, vamos a ver la nota. Hoy en la noche conocemos ya a quiénes van a acompañarte en la siguiente temporada. Esta noche se derrumba todo. Tiempo finales. Ya, nada más te puedo decir, ¿cómo se llama? Tiempo final. Apunta. ¿Me hablas mañana? No, no, pero no me vas a dejar así. No, pues no, estamos sábado en la mañana. Alguito, pues no, vamos a ver. Ya, por ejemplo, una de ellas... A ver, sí, cosas locas. A una de ellas le dije el otro día cualquier nombre y me dice Gisela. No, es la que calcula que todavía el nombre muy bien, muy bien. No me entra. Pero es una bomba de aquellas. Quiero conocerla. Yo la voy a conocer hoy día en la noche. Me dicen que es baja. Me han dicho que no es muy alta. Ay, yo te digo igual, Choco. Pero que tiene una sacada. No, eso nada más. Pero que tiene una sacada. Ya, ya, pero hay periodistas, hay actores, hay... Así, soltemos, así, ocupación. Hay uno que lo es todo. De acuerdo a cómo se mueve el viento, él puede ser este... Pero no es en todas, ¿no? Porque yo no he dicho nada. No, no es en todas, pero quisiera. Le encantaría, te puedo asegurar, y le encantaría estar en este canal, pero estoy segura. Tú lo vas a ver en la noche. Él es hombre. Las mujeres, hay una que no se le puede decir nada, porque yo podría decir que es la contestataria de este país. Se le dice a la contestataria. Estamos en pleno chiste. Estamos en rato. Nos quedamos en pleno, está tratando de especular quién es el que estaba viniendo ahí. Nosotros serán, no. Oye, y felizmente que tú bajaste el mic. No salían los nombres, pero sí, burbujeros. Oye, no, Chocá, con los nombres que has mencionado que podrían ser, yo creo que esta temporada del gran show va a estar, pero candente. Bueno, hoy día sé que hay una presentación apoteósica de todos los nuevos, de estos nuevos héroes, de estos nuevos participantes, que podrían sorprender a más de uno, porque en realidad está la misma producción. Mira, te soy bien sincera, manito, yo estaba ahí tratando de averiguar de verdad, y ni la gente de producción sabe. Solo las cabezas saben quiénes serían los nombres que estarían llegando hoy día para ser presentados. Hay algunos que todavía por ahí están guardándose todo, pero... Todavía queda toda la tarde para que la gente siga negociando. Y ya entendí, ya. Y ya entendí la duda. Y se la va a sorprender así como tú sorprendiste, Chocita, porque te me diste a un reto extremo en el circo de Michelle Suyfer. ¿Qué tal es el circo de Michelle, ah? Sí, de verdad, yo era bien voluntario, iba a grabar otra cosa y la producción me metía en eso, estaba en unas motos yo. Ay, me decís que estaba en las motos de gascares. ¿Con los fuentes de gascares? Creo que sí, estaba en el jockey, está en un... con caballitos. Con caballitos. Qué lindo, qué lindo. No, tiene un nombre en especial, mejor vamos a ver las notas porque de verdad, Chocita, yo no puedo creer que te hayas hecho ese reto. Bueno, veamos qué tan ágil, veamos si es que la moto viene y lo chanca y por eso ha venido hoy esta mañana a ti. Así que adelante con las notas. Pero la elegancia en un circo nunca había visto, ¿pero qué? ¡Soy Fer! Por Dios, qué elegante este circo. Muchas gracias, bueno, este es mi espacio para relajarme, para prepararme. Y acá son todos los vestuarios, tengo que tener doble, tú sabes, de repuesto porque a veces es la tierra, uno se ensucia. Estos son los hombres, pero conteste, conteste, imagínate. Hemos comenzado con pie derecho realmente, súper emocionados, agradecidos con el público. El público viene y aparte viene con carteles, con regalos, mira. A ver, recién me hicieron este regalo. ¡Oh, sí! ¡Estás mi chilover! Sí, eso es lo máximo, vinieron con pancartas, regalos. ¿Qué responsabilidad siente Michelle de tener toda esta fuerza en toda esta juventud? Mira, en ese momento cuando escucho todos esos aplausos, esos gritos, es como que la adrenalina, me pongo incluso, me emociono. Pero luego cuando termino, se apagan las luces, voy a mi casa, realmente agradezco a Dios porque es el único que ha hecho todo eso posible. Pero yo no entiendo por qué me estás llevando. Te estoy llevando adentro del circo, pues, tienes que conocer. Ya. ¿Y vamos a ver a los caballitos? Dentro, adentro te voy a llevar donde están los caballos, al establo del circo. Sabes que la mamacha ya no está, pues, ¿no? Ay, sí. ¿Qué estabas diciendo tú? Estás escuchando la canción, serrucho, 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 esta noche de serrucho. Es que creo que las rubias ya pasaron de moda, sorry, Sheila Rota. Ay, perdón, Sheila, lo siento. Este es a tarde, con ese caballo es el que yo salgo. Ah, es el de charapa. Realmente a tarde es increíble porque es un rebelde, ¿no sabes? A veces hace lo que se le da la gana en el escenario y tú que estar ahí a tarde, a tarde. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Perfecto. Mira, estos no son ni ponis ni nada, estos son caballos enanos. O sea, los caballos falabela vienen del rancho de Vicente Fernández. Este es peluquín y, bueno, ayer le puse el otro pelusa. Sí, peluquín. Porque mira su copete, tiene su copete. Son los máximos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, Choca, por este lado vas a ver el globo de la muerte. Ah. Sí, sí. Lo de la moto. Sí, también tienes eso en el show. Por supuesto, son seis motos que entran y no sabes las pirotas que hacen. Pero, Choca, tú sabes que ahora estaba pensando que de repente sería lindo que tú estés ahí adentro. Es un reto, Choca. Chorta, corta lo de... Choca, ¿en serio? Te reto que entres al globo de la muerte. ¿No tú has entrado antes? No. Me estás mandando globo. En realidad, en realidad nadie ha entrado nunca. Pero, Choca. Soy personal o por ti lo voy a hacer. ¿En serio? ¿En serio? Pero firma por a mí. Choca. Sé que todo te va a ir bien. Hay que tener fe. Tú sabes que tenemos un futuro por delante. Juntos. Te quieres quedar conduciendo con Sheila, ¿no? Y a mí te quieres quedar conduciendo con Sheila. Se quiere que firme. Sheila, lo logramos. La ruida morosa. Yo no me acuerdo que te pusimos pañalitos antes de que entres. Yo te voy a bajar, ve. Acá los tengo, acá los nervios. Los nervios, los nervios, los nervios, los nervios. Eso era lo que quería que firme, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Firma, firma, firma. Ah, ahora sí. No, no, Choca. El invitado hizo, le toca a la anfitriona, mínimo, ¿no? ¿Sí o no qué dice? Que suba la anfitriona. Sí. Que suba. Tú, va. ¿Qué es lo que pasa? Escúchame, lo que pasa es que es complicado, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque esto de acá es como imán. Inventa rápido. Imán. Entonces, si yo me trepo ahí, se pega la moto. Vamos, tú pasa, pasa nomás. Le encierro, le encierro, le encierro. Ay, ¿cómo la encierra? Ay, qué, ¿dónde se rona, pib? A la Soifer. ¿Quién no quisiera hacer una encierrana a la Soifer? Yo, cada día de hoy está. En la moto, en el coso de la noche. Sale sobre la mañana. Qué barbaridad. Pero está guapa, Michelle Soy. Michelle Soy, pero es una chica que realmente ella es el prototipo de la mujer peruana. Es guapísima, exótica. Me encanta la personalidad de ella. Ahí, aunque todo el mundo va, ay, que me encanta, me encanta. Esa chica me parece que es perfecta para un hombre. No tiene pelos en la lengua, Michelle Soy. Sí, pues ella dice lo que piensa. Pero si algo lo dice, no le importa. Sin filtro y ya está. Ahora podrían, suenan todavía más los rumores de que estarían por los pasillos de América Televisión ya sonando el nombre. Y que están esperando que se acabe el contrato. No, están disolviendo por ahí quizás algo chiquito. Especulación. Y la pregunta del millón es qué dirían sus compañeros de acá. ¿Qué diría una compañera? Bueno, mi millón. No, pero yo creo que... Ay, pero está embarazadita, no creo que le molestes. Está descansando, por eso no puede... Pero yo creo que no habría ningún problema alguno, tampoco. Bueno, para ti habría algún... ¿Quién es más tu amiga? ¿Michelle Soifer o...? Ay, qué, ay. No, no, no. ¿O Yasmin Pinedo? Amigas, muy pocas, con las dedos de la mano, Tula. Eso sí. Perdón, te estás diciendo que Michelle Soifer no es tu amiga y que Yasmin Pinedo tampoco. O sea, no es que no tenga algún contra ellas, pero yo creo que amigas o decir amistad es una palabra muy fuerte. O sea, son tus compañeras. Entonces son mis compañeras, yo me llevo bien con todas, con absolutamente todas. Amigas, muy pocas. Y yo sé que mis amigas las conservo siempre a pesar de todo. Titulares de web, titulares de web, ya la tenemos. No, Michelle Soifer no son mis amigas. No, es la mía. Es el titular. Señor periodista, póngalo de una vez. Ahora te toca a ti, pues. ¿Ah? A ver, a ver tu choquita. Yo soy amigo de todos. No, 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 no. No seas mentiroso, dinos la verdad. De verdad. Yo soy, a mí todos los chicos vienen y me cuentan sus cosas. No, no, Michelle Soifer o, ojo, te voy a decir una cosa. Yasmin Pinedo está embarazadita y no quiero alterar su embarazo ni mucho menos, ¿ah? Yo quiero aclarar también que a mí me caen muy bien las dos, pero amigas, amigas son muy fuertes. Y amiga es la que esté en América Televisión. Vamos con la siguiente nota, entonces. O sea que si quieres ser amiga choca, entra a América Televisión. Ahí está. Hashtag Tula. Hashtag Tula. 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 Vamos a cambiar un poquito de tema porque aquí Choquita como para que respire un poquito y yo también. Seguimos en el circo. Oye, seguimos con los circos, Choquita. ¿Qué pasó en el circo de Mario Jari y Alejandra de Beigorrio? Ay, mentira. Este muchacho se pelea, se quiere, no entiendo. No, la chica ya no está con él, el chico tampoco está con él. ¡Arrta! Me tienen ya. Y su circo, su circo es bien divertido, es bien didáctico. ¿Por qué? ¿Por qué? A veces, ¿qué se dice? Han terminado su relación de cuatro años. En su momento se dijeron de todo, pero hoy Mario Jari y Alejandra Beigorria lo han superado. Sobre el escenario se llevan a las mil maravillas y hasta hacen acrobacias juntos. El piloto y la rubia están juntos en un circo ubicado en el Callao. Él encuentra una botella y luego de abrirla, la rubia parece como si fuera mi bella genio. Enterada de que Mario Jari y Alejandra Beigorria se toman el pelo durante su show en el circo y entre esos juegos la es de chato. Le manda una indirecta a la...